Mucha gente me decía que estaba loco porque proteger animales que no valían la pena, pero si valen la pena, pues están evolucionados esos animales, de ser unos animales prehistóricos, de ser de 20 metros de largo, ahora son 2 metros de largo, entonces es algo que yo me siento de orgullo con esos animales. Mi nombre es Ramón Medina Archundia, soy propietario del Iguanario aquí en Manzanillo Centro. Con esos animales inicié hace 41 años. Yo me identifico con los animales más desprotegidos. La gente en ciertos momentos los utilizaba para consumo humano y para uso de pieles, cintos, zapatos. Carteras, las estaban extinguiendo los animalitos esos. Especialmente todavía hay gente que las mata por gusto. Trajimos pocas especies en su momento, trajimos unas 40 iguanas, de ahí se han ido reproduciendo en los 40 y tantos años que tenemos con ellas. En tiempo de calor el animal come aproximadamente unos 300 kilos a 350 kilos de comida diario. Y en temporada de frío el animal come muy poco porque entra en temporada de apareamiento, de reproducción. Es un ciclo de, son dos ciclos de vida que llevan ellos. Mi familia me ha apoyado bastante a mí en este proyecto que es muy difícil porque es de todos los días. No puede uno decir que hoy no voy a limpiar, no voy a darles de comer. Para mí son parte de mi familia. Me da lástima cuando se me muere algún animalito. Siento tristeza porque los animales son parte de mi vida. Las quiero, me quieren ellas también. Tenemos que rendirle cierto respeto a esos animales. No dejar que se extingan, que vayan a extinguirse los animales. Que sigan, que sigan ellos todavía produciéndose para que la gente y futuras generaciones vean esos animalitos. Gracias por ver el video. Gracias.